De los creadores de Anselmo el origen y Anselmo el retorno llega... Anselmo vs. Alien Una batalla épica Solo puede quedar uno Y no creo que sea Anselmo Viajes interestelares Giros de cabeza Dobles bocas Planos innecesariamente largos La banda sonora del amigo de un amigo que fue a clase de solfeo con Hans Zimmer Y suspendió Juego Mario Casas Mucho más juego Ignacio El de la música Y muchas caras de estupor Anselmo vs. Aliens Voy a meter cines ¡Vamos! 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 ¡Vamos!